se detecta el santuario, vale ojo al dato aquí no recuerdo donde estaban ni las manos, era ahí no ostris, pues hay enemigos fijaros, ahí está el conejo que nos indica donde está la cueva el satoli ahí está nuevo lugar pues aquí debería haber una piedra de esas verdes a ver, debería matar a Storman muere claro, aquí el problema vale, necesito al Goron el problema es que si utilizamos bombas nos explotan en la boca por la temperatura de la zona bueno, se lo han cargado bien por ello bueno yo y la puntería, como siempre aunque sea con un Goron con un un ratio enorme donde está el Goron mejor que gastar bombas si que es eso está clarísimo oh palo oh palo oye, cuántas piedras hay por dios nada, no es suficiente hay que romper más y déjate que esté aquí que puede no estarlo igual esto es solo el camino hasta hasta el santuario en cuestión y la piedra no está aquí ¿sabes? igual nos toca que volver tiene pinta ¿no? bueno, esto con toda la calma vale, aquí está this is the cry stove aquí seguramente haya un montón de enemigos pero bueno vamos a improvisarnos algo por aquí a ver qué instrumentos nos proporciona el juego un hidrante que es un grifo un ventilador ya está no hace falta más bueno, lo que estaría guapo es reventar a este bicho que cofre tira eso a la basura ya fruto e ignio me escasean vale necesitamos el hidrante para qué os preguntaréis pues para usarlo tenemos que craftearnos tremendo carricoche supongo vosotros pensáis que tendré ruedas ruedas suficientes como por hacer un coche bueno esto lo voy a ir dejando aquí a ver si lo puedo acoplar aquí no parece ¿no? vale con esto y un bizcocho podremos utilizarlo en plan barquita no lo sé es que la otra opción es hacerme un coche vale digamos que es posible yo estoy aquí porque puedo soy más que nada por si me quedo sin batería vale estamos haciendo la del surfista plim 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 vale no quiero caer en la en la lava así que vamos a intentar ir moviéndonos de aquí aunque ahora lo típico sería que el juego nos ponga enemigos para molestar yo te castrullo yo te decoro yo me ocupo de lo tuyo no me demoro ahí va el butanero ahí va el butanero mocia este va a ser protección de Rauru vamos de cabeza y nos pondríamos en 135 santuarios mocia y gran bloqueo 10 este que se va a romper a la basura es lo que hay o sea renuévate urbes luminosos uno más y dos corazones nos faltarían ah no lo se puede contar 97 colo eso no es mucho es más tirando a casi nada a ver tendríamos dos nos faltarían cinco corazones después de eso la marca ya la puedo quitar esta es la que puse para cierta armadura del preludio puede ser que claro de la parte baja yo diría que ya nos queda más bien poco así que vamos a ir tirando al cielo vamos a ver de qué se trata este por ejemplo no